Bueno, muy bien, continuamos en Agritotal TV, desde el Congreso de Apresil, ahora estamos con Santiago del Solar, miembro CREA, productor. Santiago, la verdad que estamos en un momento del año en el cual se define un poco lo que viene, evaluás lo que pasó y se define lo que viene. Estamos acá en Apresil, que generalmente es un termómetro muy interesante, un poco del humor del sector. Doctor, vos cómo ves esta campaña que se viene, desde el punto de vista, tanto climático como económico, cómo ves el número en general de la campaña y qué pensás hacer, para dónde pensás moverte vos, si vas a ir un poco más a señales o vas a entrar en una, apostar un poco más o vas a ir un poquito más defensivo, quería que me des una opinión general. Mirá, es el momento que estamos tomando las decisiones finales de qué se va a sembrar de esta campaña de gruesa y la verdad que, bueno, hace un mes aproximadamente hubo una caída muy importante de los precios internacionales, que eso golpeó mucho. Digamos que esa caída rompió cualquier planillita Excel de proyecto de producción que teníamos, nos hizo un poquito dar de nuevo, mezclar y dar de nuevo, porque realmente hay muchos cultivos que están quedando o planteos que están quedando fuera de circulación, con alquileres ya tomados, por ahí, en algunos casos, alquileres altos, con precios a futuro muy bajos, que no tienen posibilidad de subir, porque estamos viendo en lo que es maíz, ya está la cosecha hecha, soja siempre puede tener rebotes, pero de todos modos espera grandes precios de soja en donde estamos hoy, bueno, sería, ojalá se diera, pero en principio no estaría entre los planes. Otro de los componentes es la tasa de interés de los créditos, pensar que está, el gobierno toma el EBAC a 28, 29% de tasa de interés, entonces eso te marca un piso al cual el productor puede tomar plata en un banco, ¿no? Hay algunos créditos todavía con tasas bajas, pero en general una tasa del 35, 40% o un poquito más para capital de trabajo es lo que accede el productor, entonces hay que tener muchísimo cuidado qué se hace con ese dinero, porque si tomas dinero hay que pagarlo y uno lo paga con producto, con soja, con maíz, lo que vaya a cosechar, pero tampoco sabemos cuánto va a estar el dólar el día que vendamos ese producto. ¿Qué pasa si la devaluación es mucho menor a ese 40% que tomamos, tenemos que pagar con más soja? Entonces hay muchos interrogantes que nos hacen ser muy cautelosos a la hora de tomar decisiones. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el trigo, si bien ya está, es una decisión que ya está tomada, que perfilaba quizás muy bien, ¿cómo ves hoy, o sea, cómo ves hoy al campo, cómo ves el trigo, cómo crees que puede impactar que estas lluvias continúen y empiece a complicar el tema cosecha, que empecemos con problemas de fusarium, cómo ves al trigo en general y a las sojas que van a ir después? Cuando arrancó la campaña del trigo, el precio futuro estaba en 200 dólares, 205 dólares la tonelada, lo cual era muy auspicioso. Al mismo tiempo hablaban de un pronóstico de niña que lo daban como algo bueno. A mí, sinceramente, el pronóstico de mucha lluvia de trigo para mí es un arma de doble filo, es más, no me gusta. Cuando vi una primavera muy lluviosa empiezan las enfermedades. Ahora estamos viendo los trigos que estamos recorriendo, por lo menos en la zona núcleo maicera se los ve espectaculares, pero no hizo frío, mucho calor, están un poco exuberantes. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, pero el tema de las enfermedades, algo que siempre está latente cuando tenés temperaturas que no son las normales para esta época del año. De todos modos, también bajó el trigo, el precio es 180 dólares, es un número bastante exiguo. Pero esos 20 dólares de diferencia en 40 quintales o 30 quintales, 60, 80 dólares por hectárea en un trigo es mucha diferencia. Marca mucho. Escuchábamos todos que pedían, por favor, que el productor tome cobertura cuando estaba 205, 206 y eso fue, hoy te lo ves. Con el diario de hoy es algo muy importante. Es tal cual, ¿no? Muchas veces uno tiene por ahí la inercia de decir, no, ¿para qué vendo si después va a subir? El recuerdo del otro año cuando faltó mucho trigo, pero el gobierno ha decidido exportar un millón y medio de toneladas. O sea, cuando tengamos la cosecha nueva va a haber trigo viejo, va a haber un empalme importante, además son unos 2 millones de toneladas de sobra de trigo que no es de nadie, que nadie le interesa, los molinos no lo necesitan porque le sobra trigo. Entonces eso es muy bajista. Digamos, los que entramos en el trigo y no vendimos, en parte, porque todos vendimos algo en parte y parte no, el panorama, cuando llegue el momento de la verdad, diciembre o enero, para vender, y el que está apurado se le va a poner feo conseguir un buen precio. Santiago, quizás vos como referente lo que te quería pedir como para cerrar la entrevista es en algún punto que le hables un poco a la persona que está más o menos en alguna situación que vos. Está decidiendo, bueno, ¿qué hacemos? Me bajo de la rotación, cuido el campo, ¿qué decisiones tomarías vos y qué consejo le darías a un tipo que esté más o menos en la misma que vos? Sí, es lógico que uno tiene que decir, miremos el largo plazo, que miremos las rotaciones, el planteo sostenible, está perfecto eso, pero hay que llegar al largo plazo, tenés que llegar a la otra punta. Entonces yo creo que es planteo por planteo. Si está peligrando llegar a la otra orilla, decir, bueno, mirá, guarda que si tomo una masa de dinero, una tasa de entierés muy alta, que si esto sale mal, me puede sacar de la cancha, yo digo, lamentablemente no queda otra que hacer un planteo defensivo. Yo noto como que a veces en el tablero hay que apretar esa tecla roja que dice función sobrevivir, ¿no? Para poder pasar a la otra orilla. Así que yo creo que si era sumamente cauteloso este año, más que otros años, el productor agropecuario en general es bastante optimista, que esto va a cambiar, etcétera. Puede ser, no digo que no, pero cuidado a apostar a que esto va a cambiar, ¿no? Si la única variable es que esto va a cambiar, cuidado, porque hay ciertas cosas... No depende de vos. Claro. Y mucho cuidado con el tema endeudamiento y tratar de manejar un planteo, yo diría, defensivo en cada situación. Muy bien, Santiago, te agradecemos muchísimo la visita. Bueno, un placer. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh?